vamos a preparar estas deliciosas enchiladas hondureñas pero a mi manera para quienes no saben qué son las enchiladas son unas tortillas de maíz fritas a las que le añadimos un guiso de carne picada con verduras ensalada de repollo y la salsa de nuestra elección y vamos a comenzar haciendo la carne que para mí es la clave para que nos queden deliciosas con estas cantidades a mí me salen entre 35 o 40 enchiladas aproximadamente también van a encontrar la receta completa de las enchiladas en la descripción del vídeo vamos a comenzar cortando la cebolla en trocitos pequeños yo uso la cortadora de verduras porque me ahorra mucho tiempo y muchas lágrimas luego también haremos lo mismo con los pimientos una vez que tengamos todo picado pondremos dos cucharadas de aceite en una olla y a fuego medio bajo agregaremos la cebolla y la cocinaremos de cinco a siete minutos o hasta que esté casi transparente continuaremos agregando los pimientos a mí en lo particular me gusta poner de todos los colores y lo cocinaremos por ocho minutos más agregamos un poquito de pimienta y sal y lo removemos una vez tengamos ya las verduras tiernas agregaremos la carne picada y este es el único momento donde vamos a cocinar a fuego alto sin dejar de mover para que se nos quede la carne muy suelta y no se nos hagan bolas les comento que la carne y las tortillas las preparo un día antes de esa manera se concentra mejor el sabor y al ser tantos pasos pues distribuyo el trabajo en dos días pasados unos 10 minutos bajamos la temperatura de nuevo y comenzamos a agregar las especias yo les he dejado las cantidades exactas de las especias pero siempre son al gusto de cada uno el cubito de pollo olvidé anotarlo en la receta para esta cantidad pongo dos cubitos o un ave creen ahora es tiempo de agregar la salsa vamos a empezar con el tomate frito el ketchup que es opcional y la salsa inglesa removemos y este ingrediente es totalmente opcional para los amantes de la carne las patatas y zanahorias sobran a mí me encanta así que lo pondré en cubitos pequeños lo vamos a remover un poco y rectificamos de sal agregamos 250 mililitros de agua lo vamos a tapar y lo dejamos hervir por 8 o 10 minutos a fuego medio bajo pasados esos 8 minutos vamos a remover un poco y agregamos el cilantro picado lo volvemos a dejar hervir por 10 minutos aproximadamente o hasta que veamos que la patata y la zanahoria está bien cocida pasado ese tiempo la destapamos para que absorba el líquido y la seguimos cocinando a fuego bajo no tiene que quedarnos completamente seca solo evitar que se derrame el líquido cuando la pongamos en la tortilla y es así como nos tiene que quedar aquí ya tengo las tortillas de maíz listas para freír que como les comentaba las preparo un día antes porque se quedan mejor ustedes si quieren hacerlas pueden encontrar la receta de ellas que publiqué la semana pasada en este canal ahora pasaremos a freír las tortillas pondremos una cacerola con abundante aceite de girasol a calentar a fuego medio alto vamos a esperar unos 2 minutos para darle la vuelta y esperamos 2 minutos más para sacarla también depende de la potencia de nuestro fuego y puede que varíe un poco el tiempo pero veremos que cuando están listas toman un color doradito yo aquí no recomiendo freírlas a fuego fuerte porque se doran muy rápido y a veces el centro se queda un poco blanco y después de unas horas están muy duras en cambio a una temperatura más baja podemos tenerla hasta tres días aún crujientes haremos una última tanda y quiero que vean cuando son tortillas caseras tienden a inflarse así que las pincharemos porque no queremos una burbuja de aire queremos que el aceite penetre directo a la tortilla aquí pueden observar lo doraditas que se quedan vemos que el centro todavía está blanco le damos una vuelta más y yo suelo irlas colocando en un escurridor así no nos quedan empapadas de aceite y es así como se quedan de tostadas se pueden comer sin nada están deliciosas el siguiente paso es la ensalada de repollo para eso vamos a necesitar un repollo grande o dos pequeños como es mi caso una zanahoria un ramo de cilantro cominos y sal al gusto y un chorro de limón si vemos que no se queda muy fino pues lo repasamos de nuevo con el cuchillo y si tenemos una picadora de este tipo en un momento lo tenemos listo el único pero que le pongo es que se quedan un poco larga las hebras pero realmente vale la pena porque nos ahorramos muchísimo tiempo vamos a agregar un litro de agua hirviendo e inmediatamente lo vamos a colar porque no queremos que el repollo se ponga blando continuamos rallando la zanahoria por el lado que más nos guste y agregamos el cilantro añadimos el comino la sal y el limón pero quiero comentarles que la sal y el limón suelo hacerlo un poco antes de que empecemos a comer las enchiladas para que el repollo no se nos ablande lo mezclamos todo muy bien y ya tenemos la ensalada de repollo ahora haremos el chismón o pico de gallo como se le conoce en algunos países las enchiladas no lo llevan así que pueden omitirlo perfectamente pero para mí es imprescindible quedan mucho más ricas como pueden ver al tomate le he quitado las semillas previamente y lo único que haremos será cortarlo en trocitos muy pequeñitos el pimiento lo normal es ponerle un pimiento verde pero yo hoy pondré la mitad de un amarillo y la mitad de un anaranjado y lo picamos finamente aquí ya he añadido el cilantro la cebolla y el comino el limón y la sal al igual que la ensalada de repollo lo dejo para el final ahora vamos a preparar una salsa rosa tenemos 5 cucharadas de mayonesa añadimos 3 cucharadas de ketchup y lo vamos a mezclar enérgicamente vamos a agregar también 60 mililitros de leche pero poco a poco para que se integre bien y continuamos mezclando les comento que las enchiladas hondureñas suelen llevar o una rodaja de tomate o salsa de tomate con un poco de queso en polvo pero desde que probé con salsa rosa es la única que me piden ustedes pueden probar hacerlo con la que más les guste y nos tiene que quedar así una mezcla que no sea muy densa y para terminar vamos a hacer una salsa de tomate ustedes pueden hacer la que más les guste y en una sartén vamos a agregar 3 cucharadas de aceite un trozo de cebolla otro de pimiento y un ajo y lo vamos a retirar cuando ya esté transparente la cebolla o que esté bien sofrito agregamos 250 gramos de tomate triturado sal al gusto y una cucharadita de azúcar y si el tomate es muy ácido le podemos agregar un poquito más de azúcar y lo vamos a cocinar a fuego lento por 20 o 30 minutos y vamos removiéndolo para que no se nos pegue y así nos tiene que quedar y ahora las vamos a montar lo primero que haremos será ponerle la carne y aquí pueden poner la cantidad de carne que quieran yo es que siempre prefiero mucho más ensalada que carne ahora vamos a poner la ensalada de repollo lo que les comentaba de la máquina picadora deja las hebras de repollo un poco largas las enchiladas no quedan tan bonitas pero aún así vale la pena reducir tiempo en la cocina ahora haremos dos con salsa rosa y chismol que son como las hago yo siempre y haremos una clásica con salsa de tomate y queso y si no queremos salsa únicamente ponemos una rodaja de tomate sobre el repollo y con un poquito de queso en polvo y ya tenemos estas deliciosas enchiladas listas para comer espero que les haya gustado la receta nos vemos en un próximo vídeo hasta luego